Una feliz noche, yo la voy a multiplicar cada día más y gracias por este regalito, gracias, gracias Bueno, no se les olvide suscribirse al canal de Sergio Bacir Salvareño, ¿verdad? Así es que, bueno, gracias Gracias por esta cita, gracias por esta cita que usted nos envió Gracias por ese regalo tan rico, que yo me lo multiplique, que yo lo guarde y pues a disfrutar con nuestro chocolate o café ¿Va a tomar chocolate o café? Gracias por ese lindo regalo que usted fue aquí mandando que yo me lo guarde y me lo multiplique para llena de salida Excelente, excelente, muy bien Dice, hola amor, tuve una de mis respuestas ¿Y cocolizo? Ay, no es que estoy enfrente vos ¿Querés que yo te esté rogando? Gracias, gracias, gracias Estela Smith, bendiciones ¿Querés que yo te pide? Como estaba leyendo, no me puse Gracias, Estela Smith, bendiciones ¿Cuál es la pido de ella? Estela Smith Oh, de porque ya se casaron No, no me invitaron a la boda No, no me invitaron a la boda Están malilla Con todo lo tenía ahí El Salvador Gracias, gracias Estela Smith Bendiciones, muchas gracias Y que esto se les multiplique Eso, abuelo, eso Excelente, abuelo Ahí está el abuelo también, verdad Así que gracias a todos Gracias, gracias Muchas gracias, dijo Por El abuelo dijo No, no, gracias a todos Gracias por estar siempre Gracias a Estela Smith Es verdad que Estos muchachos Pues La pasamos bien, verdad La pasamos bien Muchísimas gracias a todos También por estar pendientes De todo La abuelo de rescate Señores Alerta Todas las emergencias 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 ¿Qué es eso? si claro la noche ya está como en los esquimales y mira habrá música en la plaza no hay nada como estoy transparente que esa noticia que ni se mira si claro bueno saludos a todos gracias por estar listo es verdad vamos a seguir el pasivo vamos a seguir siempre pendiente de todo porque ustedes saben que el vacil siempre sigue me retiro me voy esta linda me despido y muchas gracias porque si no me deja el transporte mañana estaré presente en el envío ahí estamos queremos los 500 likes que se cumpla con el Sergio vacil que esa es la meta que yo quiero que se cumpla yo sé que se va a cumplir ya casi vamos llegando a la meta esa pero poco a poco se va a lograr eso lo que queremos y gracias me vaciló Sergio me vaciló Sergio yo voy a decir cocolizo porque yo pensé que es cocolizo vamos a bolsa pongámonos a bolsa ay coco activa vamos a activa 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 Ahí está, mira quien llegó Miren quien llegó Ahí estamos Eso, gracias Ya llegó Gracias, gracias Gracias, gracias Eso, ahí está, ¿verdad? Bueno, listos, ahí estamos Gracias, ¿qué pasa en la plaza? Dijo mucho No, pues están corriendo, ¿verdad? Gracias a este listo, Smith Una invitación Un abrazo Un abrazo Gracias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí que no vamos a ir a bailar ¿Cómo no? ¿No hay música en la plaza? No, ya no hay, ahí está muerto ¿Vamos a la plaza? No, ya me iba Yo dije, bueno, no voy a dar una vuelta No, vamos a la plaza Entonces ¿Nos vamos a ir a la plaza? Si llovía cerca ahí Sí, démosle Ey, bien me vio, va Sí, aquí Yo tenía pendiente esta misión Tenía pendiente esta misión yo Y entonces ahora Ya día estaba pendiente Pero como casi nunca Todos estamos rendidos Chayán se estaba quedando afuera Porque le dijimos No te muevas ¿Se murió? Sí ¿Y cómo nos encontró? Ah, ¿por qué? Se dice como cinco llamadas Ay, por gusto Tres por el don a la puntera Tres pares Sí, yo dije No, ya me voy Dije yo A ver si lo veo por ahí Porque como que lo había visto Ay, vi que a veces cerrado Porque no me caemos Muchachos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Está bien? Hola Un gusto Venga Venga Vamos a pasar Pasemos rápido Ah ¿Todo va a pasar? Hay que pasar Porque Aquí está mejor Aquí está chivo Con todo el panorama Bueno Competencia De bicicletas De ciclistas Fuera, 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 fuera Señores Fuera, fuera, fuera 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 Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Vamos a ver, allá en Tance pues. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué ha ido? ¿Con todo? ¿Con todos los poderes? ¿Qué onda? ¿Estás haciendo raya? ¡Ah, está bien! ¡Sí! ¡Bueno! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Saludos! ¡Estarle a yo! ¡Bueno! ¡Cuátios! ¡Vamos atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A kon el que hay! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De el faraón? ¿Qué pasa? ¿De dónde viene el faraón? ¿De dónde viene el faraón? ¿El faraón canadiense? Dale Un gusto saludarte Por la esquina del viejo barrio Lo vi pasar Con el tumbado Que tienen los locos Al caminar En el cocijo de Suga En esta estrella Y el diente de oro Que buena a brillar Pedro Navaja En esa esquina Se ve ese chiva Y una mujer Que viene en la otra En la otra esquina Y aquel esquina En un cochillero Que viene Ese loco Que venía Y la vieja Lo vio matar Pedro Navaja Entonces Pedro Navaja Por la esquina Del viejo barrio Lo vi pasar Con el tumbado Que tienen los locos Al caminar Y el diente de oro Y el diente de oro Lo vi brillar Y aquella loca Y aquella esquina Una mujer Lo quito Y aquella loquita Que la cuchilló Y lo fue matar Un saludo Un saludo a Pedro Navaja Señores Pedro Navaja Entonces Dice Con el tumbado En esa esquina Lo vi pasar Con el tumbado Pero Navaja Se lleva Pero Navaja En esa esquina En esa guapa Y aquella mujer Ahí estamos Déjame por allá A grabar Allá vamos Oye ¿Veniste a cantar? Va Cusa Allá está Ya sabe Allá está Mucho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ir a la esquina. Ya está chivo. Ya está chivo. Aquí está chivo el panorama. ¿Estamos listos señores? ¡Estamos listos!